Gracias Aldo Enrique, qué gusto saludarte y es exactamente frente a la residencial Terra Sol, a unos metros del punto El Durazno, donde se encuentran los equipos de rescate, hay ambulancia de la Cruz Roja, equipo de bomberos, pero no hay nadie que venga a auxiliar a esta persona. Y el punto El Durazno, donde está una ambulancia de Cruz Roja, está a menos de dos minutos de donde se encuentra esta colisión, que ha dejado lamentablemente a esta persona herida, porque hay una motocicleta involucrada y también un vehículo turismo, exactamente frente a la entrada de Terra Sol. Los amigos de Copeco, estamos a dos minutos del Durazno, ¿hay una ambulancia ahí? ¿Hay alguna ambulancia ahí cerca? Sí, aquí la ambulancia está cerca, aquí del punto. A dos minutos, ya viene para acá. Correcto, ya lo coordinamos ya. Perfecto, ¿cuál es la situación? La persona está lesionada, una fractura fuerte en su pierna, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Héctor Avil Dormento. ¿Hacia dónde se dirigía, señor? A San Matías. ¿Hacia dónde? A San Matías. Pero venía, ¿en qué carril venía? Me golpeaba. ¿En qué carril venía, amigo? Venía contra vías, a lo largo del estado. Venía contra vías, claro. Iba hacia San Matías. Por eso nos llama la atención, porque si va a San Matías y está aquí, venía en contravía. ¿Qué le pasó que se vino en contravía, amigo? No, amigo. ¿Vamos por la corte, no es seguro? No. El problema es que hay una fractura expuesta. Si lo mueven, señorita, lamentable lo que sucede. El señor está, confeso, en contravía se venía. Sí, sí. ¿Usted va rumbo a su trabajo o sale de aquí? Perfectamente, sí. Bueno, aquí ya la autoridad de tránsito es la que define vehículo en contravía, motocicleta. Sí, verdad. ¿Pasaron las cosas? ¿No se salió? ¿No pasó nada más que retrasar el trabajo? Gracias a Dios, sí. Exactamente. Bueno, lo bueno es que el conductor de la moto dice que sí, venía en contravía, iba hacia San Matías. Por eso me, Aldo, por eso me sorprendí cuando él dice voy a San Matías, pero está en el carril que no es el reglamentario. ¿La motocicleta ya la movieron? ¿O dónde está la motocicleta? Bueno, pero tenía que venir, sí, tenía que venir la dirección de tránsito antes para mover, porque es un participante dos. Ahí está la motocicleta, la azul es, esta es la motocicleta, pero ya prácticamente movieron de la escena el participante dos. Así que es importante que se le tome la placa a la motocicleta, el vehículo está acá. Y mira lo que sucede, Aldo Enrique, la irresponsabilidad de un conductor. Y aquí lo tenemos que decir, en una carretera como la C5, venir en contravía, que es lo que hace el conductor del vehículo rojo, voltear a ver hacia su punto. Bueno, ahí hablamos, mira, 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 en la C5, y lo hacen en contravía. Aquí mostramos en tiempo real, en tiempo real, porque exactamente aquí el conductor, Aldo, el conductor de este vehículo, en el caso de la conductora, tiene que voltear a ver hacia allá. Nunca se imagina que de acá arriba va a salir un automotor. Ya la Dirección Nacional de Tránsito tiene que venir hasta este sector. Ya vamos a salir, Aldo Enrique, desde el punto del Durazno, porque hay una afluencia de vehículos en ese punto. Y nos dirigimos hacia el Durazno, hay una cantidad de vehículos que están comenzando a salir. Ya hay dispositivos especiales, lo que deja este accidente en este punto. Conductor de motocicleta en contravía, impactó contra el vehículo y movieron la escena. La motocicleta está movida. Retorno con ustedes, Aldo Enrique, si hay alguna consulta sobre este movimiento que ya se da en la C5. Vamos a enfocar, Edín. Vamos a ver si los miembros de la policía se detienen. Vamos a ver si se detiene la patrulla para poder ayudar o apoyar. Mira, ahí van. No se fijaron en el accidente. Lo que está sucediendo, Aldo Enrique, comenzando hoy miércoles de feriado morazánico, este accidente que se da aquí. Aldo Enrique, buenos días. Bien, buenos días, Francisco Zúñiga. Bueno, podemos observar que sí, hay muchas personas que deciden irse al interior del país. Hay muchos que desde ayer ya comenzaron el feriado de la semana morazánica. Esperamos nosotros y hacemos también una advertencia a las personas que van a conducir, que lo hagan con tranquilidad. El lugar en donde usted va no se va a mover, no se va a mover. Lo queremos realmente bien a usted y a su familia. Piense también en todas las demás personas que están circulando y trate de no cometer este tipo de imprudencias que definitivamente pueden resultar en este tipo de accidentes que usted está viendo en pantalla. Vamos de inmediato.